Estamos emitiendo el partido entre Real Honduras y San José Tengo una nueva fecha Licenciado, de los conocidos del equipo de San José ¿A quién tiene conocido ese licenciado? ¿Al momento? De Pantoliteca, ¿sí? Muy bien, y del lado de Real Honduras siempre hemos conocido el licenciado Muy lejos ya De La Manta tenemos nuevos jugadores de Real Honduras La cañadita de La Manta Agarra, José Luis, mucha grana, derecho Con falta, dice el licenciado A Toto El inconfundible a Toto Una La sacada del número uno ¡Qué mentira, tiro gol! ¡Gol! ¡Llega a Honduras! Ya pasaron más de cinco minutos que ya pone la primera ¡Qué bonazo, señores! ¡Tres, bonazo! ¡Llega a Honduras! ¡Llega a Honduras! ¡Llega a Honduras! ¡Que le fue una cosa! No, parece que estuvo muy fuerte Y el sueldo tampoco Pero de todos modos va ganando hoy en este momento Real Honduras ¡Vamos a ser! ¡Llega a Honduras! ¡Llega a Honduras! ¡Llega a Honduras! ¡Llega a Honduras! ¡Vamos Luis! Contra 2 Aquí Aquí Tres, alegrados Bueno, parece que va a tener un buen partido Este es un grupo de la luna que está preparando También ha sido un buen partido Pero es que es una película bien Peñado Pero es algo que me ha hecho para que lo dejo Lo que pasa es que esto es un grupo de arrebétrica Y la nube no nos está ayudando, licenciado. Aquí tiene la cabeza. La nube agarra la pelota, que hoy es el número 8, que no sabemos la nombre, la planta Raúl. Sale Raúl, saca Raúl. Cambia hacia la derecha, debajo de Luis del arte. Bajo de Luis, José Luis, José Luis, cambia. Estamos tratando de un caso, porque es muy bien, muy bien. Y la nube agarra el número 8, el número 3, con el número 7, 7, 7, un jugador de apenas 15 años, 15 años ese jugador. Muy buen jugador, muy buen jugador. Para quienes 15 años, como estamos viendo, debutar a un jugador, no sé si sea el más joven del torneo, licenciado. Por las semanas, como estamos viendo, no sé si sea el más joven del torneo, no sé si sea el más joven del torneo. Amigo de la casa Queremos que le vaya bien con todo lo que es Oficial de la Nación Inicio del Campeon Vamos a ver que tiene Se viene Camito con su velocidad confumbrada Lo acaba de ganar Cuento todo el juego de la pelota Se nos entrega para Willy Willy, Willy tiró Y a la altera nos encuentra la gente Aliento el campeón Se me va a dar el video A este que me va a dar el video Tenía la mano de nuestro campeonato La defensa activa Con José Luis José Luis Calma Le pone pausa en el medio La primera Parece que el portero va a ir al primero En bolsa del galón Hay unos jugadores nuevos Que caballerosamente Respira en el balón Porque parece que tiene esto bien Esta no tiene mucha... Solo tope, solo tope, solo tope, solo tope, solo tope ¡Qué relaxo! ¡Gol! 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 ¡Qué fuerte! ¡Gol! Tengo un placer magistral a profundidad de José Luis que fue el tiro San José volvió a ser el mismo jugador el mismo jugador volvió a marcar lleva dos goles en este encuentro y se repite el mismo jugador al comenzar el partido el mismo gol al parecer que el alcanes si tenía reacción pero bueno parece que está ahí no es tan fácil como se ve cuando está en las canchas en el terreno de nuevo el segundo jugador exactamente en el lugar nos regalan otro buen gorro muchachos ahí viene a todos los que tienen que tirar en el segundo jugador y el segundo jugador 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 Y el alquero no... Cuando iba el alquero, el alquero estaba más parado. Mira la diferencia de cómo marcan los centrales acá. ¿Cuál es el líneas? ¿Qué es? ¿Eso? ¿Eso es el líneas? ¿Eso es el líneas? ¿Eso es el líneas? ¿Eso no es el puesto? ¿Es el líneas? Qué es el líneas, ¿no? Es el líneas más, 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 más el puesto, para que pueda tener más... ¿Tiene que hacer esto? ¡Suélo, tonto! ¡Suélo, tonto! ¡Suélo, tonto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en Honduras! ¡Me tiene eso! ¡Me tiene eso! ¡Me tiene eso! que no lo vuelve a ser así, pero de ahí ese puto de 20 minutos va para adelante va para adelante, chico parece que si los putos vienen en la posición de este peor, con un salto como siempre requiero, y teniendo los putos como Toto y Tartito puede que tenga algo mucho más de aventura aparte de la aventura de la diferencia y de mucho gusto que desea, licencia y el ветro de felicidad acabaendo un milagro ese matito no Sistema de Allezipo en el centro con la zona número 8 en la red de Hinter Sync a la mesa no hace el foco y no te importunan y no te Plato se está dentro para ahí y y y y y y y y ahí gana nuevo el 20, como le estoy diciendo justo allá adelante se echó sola la ofensa José Luis gana el balón, le pone tranquila al centro hacia el centro de la mesa se apoya nuevamente con José Luis José Luis, con esta mercador con la finalidad de punta muy exigido para el carrito el señor señor muy bien de nuevo el de Puebla o para los que no han dicho nada el puente sacó el nuevo el nuevo centro del número 17 que no ha dado el baileante el de Puebla 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 el Palen, el de Puebla el de Puebla el de Puebla el de Puebla la de Puebla The Puebla La clave, el gol de Tánico de Gran Osterral, mira hacia el centro, donde acá para Tánico, la coja número 12, la coja número 12, va para el centro, vuelta, pase para Tánico, el Tánico te va a descargar con todo, con todo, no tiene el balón, va a ser una jugada, ya pase, al número 12, el número último es nuevo, no, Tánico no está usado, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¡Panzaino sea que se los envy 55, ahí se para Ufora, Ufora, Ufora! ¡Lekecate Konternoa a también, ya, ya, ya está! Muy muy buen partido también ya era el artículo de la prisión ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No tiene confianza de calar, de calma, perdió la frecuencia de su coche. Va a caer el cartito, el cartito con velocidad. Hablando para los pies y a él para todos, todos, todos. Un paso para el cartito, cartito de burro para la derecha. Se lo llevó bien el cartito, como se ve en los pudos. Y hay una buena parte, se va a caer, muy bien, muy bien. Y ataca, y no volvea ninguna por el lado de José Luis. José Luis cambia, no la, no la, no la, no la, no la, no la. Se va a caer, pero no lo veis que va a cerrar, no lo obliga. Y os van a sacchar, arreglando de la torre. José Luis, os van a sacchar, llegando hasta la balontera. Y el cartón está aquí. No, número dos, se va a caer, se va a caer, no la. Y la dejanza, se va a caer, no la. La defensa de la balontera. Y la nueva santa de la dejanza, se va a caer. La cabina número 8. Es el Ameida que le hicieron a los representantes de su balón. Ante 3. Trata de salir. Deja, no se va a caer, no se va a caer. Para la que dice, Danielito. Y también, y la luna de todo. Sigue también, por el lado izquierdo. Por el lado derecho, pero no se va a caer. ¡Gol! 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 Y eso la anexión. Para el Cristiano Ronaldo. Red para San José. Un buen partido. Desafortuno de los lecciónes de licenciado. Cheche, cheche. Y la pavés se le ha establecido. La pavés se le hable, se le hable. Se le hable, no lo sé. ¿Qué ο que está mostrando gente? ¿Lo lleve aquí? Nos presta antes en el lúdito. Nos hablecido aquí en el lúdito. Lo isle, loожan. Nos vais a entrar al lúdito al cual es alto. Esa es la de él, en el fútbol, se cancha bien. Se puede verla en el primer partido, suelta para ganar el río. ¡Oh, qué buena mirada! ¡Aquí mucho! para que le quede larga y saque para la granja y para la granja que bueno, no lo siento este jugador están pidiendo manos, están pidiendo hermanos no hay como revisar también volvió, saca con toda la defensa que es lo que tienen que hacer no hay porque... la arpegolea la arpegolea muchachas parece que a Benito nos va dando un poco más de calma al medio campo y Carlitos también parece que estuvieron enchufados Toto agarra la pelota, agarra el que viene Toto agarra el que viene Toto bajan los sentidos, tienen con sus plantas ya de velocidad no importa para ganar el centro nos marca esto falta el... esto falta el... el enviado el enviado ya falta poco para que termine el partido creo yo pero bueno pero bueno, seguimos ahí seguimos, parece que ahora al revés yo yo entregué en el micro al revés y el otro lo que me viene a el otro lo que viene a ver lo que viene a ver parece que tuviera el primer que está probando el otro está jugando una mojita una maquilla a una olla va ganando 4 a 3 diferenciado el partido está subiendo acá 7 y medio 7 y medio en el que se debe mucho hay más remunciones en el que se debe tanto el portero oh Dios mío oh Dios mío la primera zona de pertenece la misma cuando iba al alto la rodilla se ve en esta vez que no ha pasado que no lo hicieran que no se puede 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!